... Vamos a darle la bienvenida al licenciado Basilio Sánchez, contador público autorizado, especialista en el tema candente, en impuestos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, buenos días, doña Marcela, don Michelle y don Terrero, buenos días, gracias por esta invitación tan importante en estos días, tan animado con los temas impositivos y declaraciones juradas y demás familiares. Así es, días convulsos con los temas. Así es. Michelle, con eso. Bueno, licenciado, hay un tema preocupante en la República Dominicana y yo creo que marcará, hemos querido iniciar una campaña de concientización a los amigos dominicanos a raíz de la nueva ley de lavado de activos. Esta nueva ley de lavado de activos trae una modificación, porque teníamos una ley de lavado de activos, ¿verdad? Claro. Que es que el delito tributario es lavado de activos. Antes el delito tributario, para que la gente entienda, era civil. Ahora el delito tributario es penal, sencillo. Con esto, el gobierno, que yo creo que de muy buena fe y muy bien planificado por lo que se ha hecho en otros países, paralelo con la aprobación de esta ley de lavado de activos, va a someter un proyecto, el cual vamos a discutir un poquito, que ese proyecto es la ley de sincerización de patrimonio y sincerización fiscal. Y es diciéndole a la gente, sincerízate, actualízate y ponte en cero, pero no es nada más con tus impuestos, sino con lo que tú tienes, porque aquí la gente no entiende por desconocimiento que todo lo que uno tiene, muchas veces no tiene cómo probar de dónde lo sacó. Y una gente me decía, ayer es que yo heredé, perfecto, cuando usted heredó, ¿usted pagó realmente el impuesto sucesoral? No, porque fue que ella me dejó ya la casa, estaba a nombre mío, se trampasó antes de morir, entonces usted es un evasor. Ah, no, porque ese apartamento que tú tienes, le pregunté a un amigo y me dice, o me lo regaló mi papá, cuando cumplí 18 años me regaló un apartamento, lo alquilamos, lo alquilamos, y ya me gradué de la universidad, me voy a casar, desalojé la persona, y ahora lo voy a vivir, porque me voy a casar y ya soy profesional. Digo, y cuando tu papá te lo regaló, pagaste el impuesto a la donación, no él lo compró, él hizo un cheque, pero le dijo al tipo que hiciera el contrato a nombre mío. Y digo yo, ahora tú tienes que sincerizar eso, porque tu papá tenía que haber pagado un impuesto a la donación. ¿Tu papá está vivo? Sí, mi papá yo lo quiero mucho, me regaló un apartamento y lo puso a nombre mío. Dice, ahora tú tienes que pagar ese impuesto retroactivo, que debió pagar un 25% a una donación, y ahora te van a dar la oportunidad de pagar menos. Y eso es el espíritu de todo esto que está ocurriendo. Le pregunto, ¿está preparada la República Dominicana para entender las implicaciones y las modificaciones en su sistema de vida, en su organización, que tiene a partir de este año las presentaciones de impuestos y de patrimonio en la República Dominicana? Fíjese que hablar con gente como usted, don Michel, realmente edifica la realidad social que tenemos. Y uno de los grandes problemas que hemos confrontado es cuando recibimos algunas consultas del exterior que no entiende nuestra realidad social, cómo las cosas se han compuesto, y a veces esto dificulta la aplicación de ciertos modelos o de ciertas figuras jurídicas. Yo creo que, vista la realidad de la composición económica y patrimonial que nosotros tenemos, y a eso súbele, que hay patrimonio, por ejemplo, de personas que por ciertos riesgos lo han colocado en terceros, por ejemplo, a veces hay situaciones difíciles con, diríamos, con una relación matrimonial y algún bien lo colocan en un tercero, y ahora ese bien hay que transparentarlo y de igual manera corre la suerte de ser cuestionado ante esta nueva figura de la ley de prevención del lavado de activos. Yo considero que, visto esa realidad que tenemos en la composición patrimonial, un proyecto de sincerización, pues, es al lugar, porque esto va a permitir colocar una mejor aplicación en esta ley, y aunque vemos que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana no han sido asiduos a lo que son las leyes de amnistía fiscal, pero visto todo este entramado legal que ha traído consigo la misma ley de prevención, pues, es necesario evaluar la posibilidad de un proyecto de ley de sincerización para permitir entonces una aplicación efectiva de esta ley y que no tenga consecuencias, que en muchos casos no ha habido una intención de, diríamos, dirigida de defraudación, sino por un tema de la propia cultura que hemos tenido en los últimos tiempos de padres trasladándole patrimonio a hijos, quizá inobservando lo que es el riesgo fiscal, y así hay muchos casos que son dignos. Muchísimo gente que vendió un apartamento o una propiedad hicieron dos contratos, uno por el valor del IPI y otro por la diferencia, pero con esa diferencia compró otra cosa, o sea, compró una propiedad o lo puso en su banco a plazo fijo, ese dinero, ese dinero que hoy usted lo tiene ahí ya 30 años después, ese dinero hoy es lavado de activos, porque lo que yo quiero explicarle a la gente, y quiero que eso estemos claros para poder hablar claro sobre esto, es que si usted no debe ningún impuesto y usted tiene patrimonio a usted dentro de 6 meses cuando se esté aplicando la ley a plenitud, de forma, una autoridad le puede decir, ah, usted pagó su impuesto, si no hay ningún problema, pero ¿dónde sacó esto? Ah, yo lo ahorré, ay, que usted lo ahorró mal, entonces tenía que haberlo hecho un proceso, porque ese ahorro tenía que haberlo hecho de lo que usted ha ganado y usted no ha declarado beneficio, recuerdo unas palabras ayer que dijo el director de impuestos que me llamaron la atención, que dijo, ¿cuántas empresas millonarias con accionistas tan pobres? ¿cuántas empresas millonarias con accionistas tan pobres? Pero eso tiene una explicación, eso no es tan lineal como lo puede pensar o Magin o quien fuere, yo puedo transferir todos mis bienes legalmente a una empresa y pago los impuestos de transferencia y de aporte de capital y me quedo sin nada, sin ningún activo preparado ¿para qué? Para evitar acciones de terceros frente a mi patrimonio y puedo ser pobre, tan pobre como no tener nada sin cometer ningún delito fiscal ni tributario antes debo hacer una aclaración porque yo sé el sentido de lo que quería decir pero como nosotros somos un programa educativo tenemos que aclararlo el delito tributario no es que antes era civil y ahora es penal el delito tributario siempre ha sido penal el delito tributario no la evasión hablando del delito tributario lo que ha cambiado es que ese delito tributario ahora es delito precedente de lavado de activos delito precedente de lavado de activos que es una ley mucho más fuerte que sus penas comienzan con 10 años entonces ya ahí es que la cosa es diferente y no es realmente la evasión fiscal ahora voy a una pregunta que tú estabas hablando del tema de la ley del proyecto de ley de ciencias realización ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que aplica? suponte que yo soy una empresa que me están fiscalizando ahora mismo la dirección general de impuestos internos yo tengo una deuda acumulada de ITEBI que lo estoy disfrazando lo estoy evadiendo y me llega este proyecto de ley de sincerización ¿qué me va a pasar? ¿me ayuda la ley el proyecto o me desayuda Basilio? ¿me desayuda Basilio? si este proyecto se aprueba como está planteado pues realmente es una diríamos una una bendición para esa empresa que le estarían fiscalizando porque lo liberaría pagando en este caso está planteado pagar el 1% de los ingresos en el caso de la fiscalización en sí para quitarte el proceso de fiscalización en el caso de las deudas entonces que ahí si me parece que hay un sentido muy muy correcto porque hay situaciones de deuda de empresas que realmente no la van a pagar no porque quieran sino porque no pueden pagar y una de las cosas que imposibilita ese pago de esa deuda es el efecto de sus recargos y de sus intereses indemnizatorios exactamente entonces yo creo que sobre esa parte el proyecto es muy sensato porque al final de cuentas y verdad y es el sentido y el objetivo de cualquier estado no es quebrar empresas no es que ninguna empresa cierre y plantear algunas facilidades para esos impuestos sobre todo del 2012 hacia abajo y 2013 hacia abajo yo creo que que es una es una visión de eficientizar el cobro bajo facilidad yo creo que que aquí la lo que está planteado es una gestión de cobro efectivo y algo que que los señores senadores y los diputados deben de de sopesar y además en un en un país donde hay tantas necesidades y tantos planes sociales que tiene el gobierno pues yo creo que que es un tema de poner en la balanza de que gano y que pierdo porque hasta ahora esas deudas están ahí desde antes de este director de antes del otro director y no se no se han cobrado y cada día crecen más así es ahora yo estoy de acuerdo con eso ahora te voy a decir que injusticia es una gran injusticia de la decisión general del impuesto interno o del estado vamos a decir así y te voy a decir de manera en particular de Majin Díaz y de Tommy Galán que hoy en el periódico el diario libre yo veo que dicen que se oponen a la amnistía fiscal para el tema de los salarios dobles entonces la misma dirección general le va a decir a los empresarios tú que te has cogido el ITEBI tú que tienes una deuda atrasada yo te voy a perdonar quiero que te sincericen no 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 pero es que no es así mira mira cuando tú lees la ley de sincerización de patrimonio y eso yo quiero decirlo porque eso está claro inclusive yo ayer hice el comentario por lo que tiene que ver con Farid de Raful que sometió al congreso un proyecto de eso cuando tú lees la ley de sincerización de patrimonio y es lo que ellos quieren decir es nosotros no le vamos a hacer una nitida específica a eso porque la ley de sincerización de patrimonio dice lo siguiente dice lo siguiente ellos dividen los tipos de aplicación de la ley en que tú te puedes acoger si usted nada más quiere sincerizar su patrimonio usted tiene esta página si usted quiere debe impuestos ITEBI sobre la renta usted tiene esta página si usted si usted tiene la combinación de ambos problemas usted tiene esta página o sea tú tienes cada uno esa ley tiene varias modalidades de acuerdo a cual sea tu caso y hay un caso que se llama para el ITEBI impuestos sin corrección patrimonial otro que para el ITEBI ISR omiso otro que es para las empresas sin operaciones pero con patrimonio y otro que se llama sobre las deudas pendientes en las distintas instancias tributarias entonces cuando tú tienes una deuda pendiente como la tiene una persona que tomó dos salarios y no lo registraron te están diciendo lo siguiente te vamos a perdonar oye bien de antes del 2017 porque acuérdate que los impuestos son tres años tú te acoge aquí tú te acoge aquí porque yo no tengo ninguno ahora fue que lo notificaron tú vas a pagar el 100% del impuesto lo vas a pagar de lo que dejaste de pagar y la eliminación de los recargos y de los intereses que es lo mismo que él le está dando ahora mismo ahora mismo que dijo él le voy a dar 12 meses para pagar le voy a quitar los intereses porque lo que andan buscando es que no se le va a dar a nadie porque esta amnistía no condona los impuestos lo que condona es los recargos y las moras fíjate para todos los impuestos también si te vas a cualquier caso de los impuestos mira para el que pague el que deba y tebe ven y sincerízate que te voy a ayudar pero a ti no te van a borrar porque sería no yo no digo que te van a borrar te van a decir paga un porcentaje específico sobre este activo y yo te voy a decir y a partir de ahora paga el impuesto que dejaste de pagar lo que te están quitando los recargos y las moras no necesariamente si míralo ahí míralo ahí en el año actual si en el año 2017 el 100% del impuesto pagado hasta el 2013 hasta el 2013 porque debe ser así porque el exonerarte un impuesto una obligación sería muy injusto si pero pero si yo no tenía nada registrado si yo no tenía no aparezco como como un contribuyente que estaba evadiendo o omiso solamente solamente te valen tres años entonces ven que yo quiero mira yo traje este activo que yo tenía escondido porque fue que me lo regalaron o lo que fuere a esa persona le van a cobrar el que no estamos de acuerdo con eso un 10% le van a cobrar un 10% eso debiera ser gratis exacto pero de cuánto debió ser en vez del 10% cero de cuánto no nos estamos debiando el tema de cuántos ciudadanos está hablando la dirección del impuesto interno que son empleados que están en dos nóminas por ejemplo son 32 mil 1.800 no no son 32 mil 1.800 1.200 notificados ok perfecto ok de cuánto estamos hablando en términos de montos se ha dicho no todavía no se ha dicho perfecto que es lo que pasa que hay y lo vamos a hablar de manera específica un ciudadano ese camarógrafo que está ahí trabaja aquí y gana 35 mil pesos por ejemplo a lo mejor le acabé le acabé de aumentar el sueldo le acabé de aumentar el sueldo pero bueno hoy es el día del beso por el decreto el beso le tiramos trabaja hasta aquí hasta las 10 de la mañana y se va a trabajar a otro canal de televisión porque es el camarógrafo y allá le pagan 32 mil pesos en la tarde todavía se va a trabajar a la Cruz Roja Dominicana hace un trabajo de cosas en la calle 35 mil pesos también yo te he aumentado el problema y lo dije anoche el problema no es aquí en este país no es lo que ganan mucho es lo que ganan poco no es lo poco que ganan mucho sino lo mucho que ganan poco ese es el problema entonces hay que aumentar el mundo generalmente para abajo para que además tengan buena pensión al futuro ese señor no está pagando impuestos en ninguna parte porque en el rango de lo que era evasión el impuesto se paga a partir de 35 mil pesos entonces en el rango de lo que es la excepción él no paga pero tiene 3 subidos y si tú lo sumas los 3 son 100 exacto entonces que pasa él es verdad que no puede alegar que no sabía eso porque las leyes son de divulgación pública y tú tienes que ir a buscarla la hicieron en el 92 a lo mejor estaba chiquito estaba menor de edad entonces nadie se le explicó a la renta dice mira mira tú no sabías ah pues mira ahora mira y te tengo aquí este regalito que tú me debes tanto la pregunta es Basilio es significativamente importante o lo va a ser significativamente importante para que no se pueda acoger un proyecto de amnistía de Faridin Raful para decir a esa gente a ese camarógrafo mira mira te voy a dar un chance mira borró mi cuenta nueva que lo hemos hecho muchísimas veces porque se hizo amnistía fiscal en el 92 se hizo en el 2014 o sea por qué no vamos a ver hay dos temas importantes el primero es el universo y del universo quienes son porque ciertamente aquí tenemos personas que tienen hasta cuatro empleos pero o sea fraccionados pero los cuatro no llegan a 35 mil pesos entonces hay un universo de empleados que aún teniendo la dualidad de los empleos no pasan el umbral de la exención ahora si estamos hablando como yo he leído en algunos es verdad en algunos diarios de ya de figuras profesionales muy especializados que si tienen unos unos ¿verdad? unos ingresos alto entonces ya ahí estamos hablando de asuntos materiales yo diría que con respeto a ese punto específico de diríamos de la obligación de elegir un agente de retención único como establece la ley diríamos que ahí la administración tiene que hacer un ¿verdad? admitir que la suficiente información sobre el tema no fue divulgada en sus momentos y en ara de eso entonces plantear un tipo de camino para resolver este tema porque ciertamente diríamos que esa información la conocen diríamos los profesionales de alguna actividad que está muy bien asesorado los demás no tienen ese nivel de información de saber el de la elección eso inclusive vino a conocimiento de manera más específica cuando salió el tema del beneficio de la ley del gasto educativo que nadie se acogió igual porque es un tema de confianza Michelle pero el gobierno dio un beneficio usted puede deducir de su impuesto lo que usted gasta en educación y nadie se acogió no mucha gente se acogió se parece a la viagra realmente yo pienso y algo que mucha gente se le pasa la fecha dice un médico que la viagra es la medicina más tomada en el mundo y que menos personas la toman está pidiendo el delivery realmente yo pienso que ese tema y creo que el efecto de aquí en adelante si va a ser un efecto importante para la administración el de ahí hacia atrás es un efecto más de conflicto con esos propios sectores que lo perdonen y ya yo creo que porque al final le cuenta lo que hay que cuantificar cuánto representa ese impuesto además hay un tema de educación y yo creo que cuando comenzamos a hablar yo creo que es importante que niveles de educación con respecto al proceso de impuestos tiene el dominicano ayer me decía uno por ejemplo eso no es verdad que uno no paga impuestos porque él tiene tres sueldos dice yo tengo uno de 15 uno de 18 y yo gano 42 mil pesos en mi trabajo principal y a mí me de cuentan y yo pago mi impuesto sí pero él está pagando por un salario los otros dos como él está exento no está pagando no señor usted tenía que sumar los otros dos a los 42 para pagar sobre los 70 sí entonces usted hay un desconocimiento pero realmente esa persona entiende que pagó otras personas Basilio o licenciado te dicen a ti tú pagaste los impuestos de eso claro que se pagaron los impuestos mira y te enseñan la transferencia de una propiedad por ejemplo si eso pagó sus impuestos mira el impuesto de transferencia no hermano que cuando usted la compró en 2 millones y después usted la vendió en 10 sobre los 8 millones usted se ganó una ganancia de capital usted tiene que mandarle 2 millones al señor de allí de la avenida México al socio es el socio que se llama ganancia de capital aparte de que el que le compró a usted tenía que pagar el traspaso el estado es socio de todas las empresas y de todas las personas pero vamos a poner el ejemplo al revés déjame aportar algo en lo que planteaba con lo justo o lo injusto fíjate que cualquier director de impuestos no va a estar de acuerdo con ninguna amnistía porque contradice inclusive el espíritu y su función en el caso de un senador o un diputado ahí si podemos estar de acuerdo porque su rol es más social el director de impuestos no tiene un rol social y nos tocaría a usted y a mí si fuéramos a la dirección de impuestos y la misión es recaudar porque hay una bajar la evasión es el puesto más antipático yo creo que del gobierno así es y de hecho yo creo que la la posición que 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 ha asumido el director de impuestos es muy correcta porque yo lo que pienso es Andrés que ha agarrado todas las metralladoras que tiene en sus manos y está en la calle disparando y eso está bien o sea inclusive hay que pagar definitivamente y ninguno sin embargo para mí fue una sorpresa para mí fue una sorpresa cuando se habló de que de que venía una ley de sincerización de patrimonio y de sincerización de valores de patrimonio y cuando yo recibo esta joya porque para mí si eso se aprueba íntegro con excepción del disparate del 10% yo te voy a decir una cosa eso no es nada más una ley de sincerización de patrimonio como él ha anunciado que no llevaba amnistía fiscal eso es una ley de amnistía fiscal eso es esa es una ley de amnistía fiscal porque si tú analizas los temas de cinco temas que están ahí ahora es de amnistía fiscal sobre las penalidades y las moras no sobre el impuesto hay una amnistía te está dando un perdón ahora si te está dando un perdón para sincerizar el patrimonio mayor al que te está dando si tú no pagaste algún impuesto como el ITB o el impuesto sobre la renta que yo no estoy de acuerdo por ejemplo atiéndeme esto si yo si tú me vas a poner a pagar a mí un 10% o un 5 Basilio o un 2 en lo que quede para actualizar el valor de mi patrimonio por un impuesto que yo no pagué en su origen de una casa de un carro de un certificado a plazo fijo de una casa en Miami de una cuentecita de banco es todo lo que hay que ponerlo y me van a poner a pagar un 5 un 10 lo que dice vamos a suponer aquí la plantean ellos con un 10 cuando se habla de impuesto que es lo mismo evasión o omisión de pago de impuesto me están diciendo no tú vas a pagar el mismo impuesto dejado de pagar lo que no vas a pagar es los recargos y las moras y ahí yo no estoy de acuerdo porque tú estás beneficiando a un impuesto que es el que no pagaste de ganancia de capital o de sucesión o de lo que sea pero en el caso del ITEB y de lo otro si me estás poniendo a pagar íntegro el 100% del valor bien y no es gracioso eso para el que paga siempre el que paga dice entonces yo me pasé la vida pagando y pasa eso Basilio es mi contador público el mío el que me hace mi declaración jurada de impuesto porque yo hago una declaración de impuesto personal o sea individual aunque yo soy bajo dependencia yo hago declaración jurada y no hemos encontrado con muchos casos porque tú sabes que yo declaro todo yo como consultor cuando ese consultor genero ingresos y lo pongo inclusive me ha afectado porque al declarar en un momento determinado dice ah mire usted tiene un problema ahora aquí que hay un anticipo que usted debió pagar y no lo pagó por declarar eso y yo si está bien y ahora me van a poner recargos también en la renta o sea para que tú veas hasta qué punto es yo quiero ser yo quiero ser sincero y por ser sincero me van a penalizar ahora yo quiero poner el ejemplo al revés con el tema de vuelvo a los empleados porque ese es el tema más sensible el tema del empresariado se maneja pero el tema del empleado es difícil vamos a poner que el empleado sea no está generando un salario que está exento que gana aquí 62 mil pesos en Cariobisión aquí nadie gana 62 mil pesos bueno pues tú Michelle 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 y gana en Agrodosa 80 ¿verdad? está guisando el hombre me voy a trabajar para él se supone pregunto que Michelle le dé cuenta ¿verdad? y se supone que Jan vuelan a Jan le dé cuenta con ese empleado no hay problema pero dice la ley que tú tienes que escoger un agente de retención ¿qué pasa ahí? bueno si hicieran lo que hace don Andrés Terrero no paga nada porque al final del año él suma los dos salarios y paga un diferencial ¿por qué? porque en las dos empresas le descuentan la exención y cuando lo suman los dos y toma una exención entonces surge la exención es los primeros 35 mil pesos correcto como en en A le descuentan los 34 y en B le descuentan los 34 entonces hay una exención de más que se está aprovechando que él bien tú lo que va a pagar la diferencia lo que pagaría la diferencia por eso la elección una de dos lo correcto es que yo elija un agente de retención y acumule entonces el total pero hay quienes tienen ya establecido su declaración de impuestos sobre la renta y lo que hacen es que al final suman el total de sus ingresos y liquidan el impuesto y así entonces están en paz con el César yo le tengo una pregunta que a nosotros nos llega y yo creo que ustedes dos yo creo que son de las dos personas que más pueden a uno están calificadas para esto en República Dominicana es obligatorio yo cuando voy a Estados Unidos yo veo que la gente te dice estoy llenando mis impuestos y tú ves que compran un formulario lo llenan y se buscan una gente que le dan 200 dólares para que le llene la la hojita de los impuestos la persona normal no pero yo no voy a pagar o me van a devolver porque ya me han decontado de mi oficina es obligatorio que una persona física que tenga un trabajo y que le descuenten o que no tenga trabajo o que tenga un trabajo y que no le descuenten nada presente como persona física personal todos los años aquí no necesariamente pero hablamos de la obligatoriedad por ley no 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 así es la ley nuestra ley no obliga a la persona que tiene una fuente de ingreso a hacer su declaración y cuando tiene varias fuentes si elige un agente de retención no entonces no estaría obligado a hacerlo exactamente ahora que pasa que en nuestro país hay un fenómeno muy interesante y por eso el tema de conocer nuestra realidad usted tiene cualquier figura que no tiene que ser una persona con posición económica que es socio de una empresa hasta por prestar el nombre fíjese que ya el hecho de ser accionista o socio de una empresa tú estaría diríamos a la espera en algún momento de recibir algún dividendo y entonces ya eso te coloca en una obligación de aunque sea un empleado entonces de hacer tus declaraciones porque en algún momento tú estaría entonces recibiendo recibiendo ingresos a veces cuando hay una consulta sobre ese tema bueno pues espera entonces que te reciba el beneficio de la inversión y entonces ya ahí tú formalizas lo que sería tu declaración pero es por un tema más de nuestra realidad en la generalidad de los casos no hay esa obligación de hacerlo porque la ley no lo establece licenciado hay una cosa que se llama el espíritu de la ley la ley de lavado de activos genera una ley paralela que es la ley de regularización tributaria y transparencia y revalorización patrimonial todos nosotros decíamos que era la ley para que tú enseñes lo que tú tengas aunque ahora vemos que también va a poder resolver los problemas de los impuestos atrasados pero el espíritu de esa ley era que tú presentes lo que tú tienes que tú le digas al fisco lo que tú tienes ahora y pagues un poquitico por eso para después no tener que decir que eso vino del lavado y de elevación y ya tú no tengas después que te puedan llamar y decirte de dónde tú sacaste tu casa esa finca ese carro ese certificado y vemos que ahí te menciona cuentas en dólares cuentas en pesos casas aquí casas afuera acción al portador certificado en banco todo eso hasta qué monto usted le sugiere a la gente yo no veo al dominicano lo que deben lo que deben impuestos tenemos la ley viéndola por el tema de la amnistía de la parte fiscal pero el espíritu de esta ley es que la gente presente su patrimonio y yo no veo los 200 300 mil 400 mil dominicanos que tienen entre 1 y 100 millones de pesos en plazo fijo en cualquier institución financiera yo no veo llamando un contador diciéndole yo voy a tener que pagar sobre ese millón 100 mil pesos para poderlo declarar mañana sincerizar mi patrimonio porque si no después me van a decir que yo lo conseguí de lavado de activos o no tú te acuerdas cuando yo pagué aquel impuesto que yo guardé ese dinero si hay que tener eso a mano porque yo no me voy a sincerizar porque eso pagó impuesto cuando yo lo puse ahí de dónde la gente debe de comenzar a sincerizar su patrimonio a partir de qué monto es todo qué usted le recomienda a la gente mire yo creo que que hay que aprovechar la gracia que el director de impuestos internos le está dando a ese tema fíjese que todavía dentro del plan él está enfocado en otros asuntos como ya hemos visto el tema de los dobles salarios y de de los informes de la y los empresarios pobres que tienen empresas ricas está ahora ocupado en esa parte hay que aprovechar esta este espíritu de esta ley diríamos si la vemos en el en el momento que se planteó el primer borrador estaba muy muy claro eso que usted dice don michelle que el espíritu era exactamente eso que sucede ahora y es muy entendible que el tema de la ley de prevención las autoridades excepto la parte que tiene que ver con la regulación de los sectores financieros o sea la superintendencia de estado siempre muy activa sobre como debe ser sin embargo los otros sectores están en una especie de gracia pero eso no será siempre o sea yo creo que que las personas que tienen algún tipo de patrimonio que no está transparentado hay mención hasta las cuentas por cobrar es correcto hasta las cuentas por cobrar si usted le deben un dinero usted tiene que ahora pagar un 10% si se aprueba así para poder decirle a la gente después de donde sacó ese dinero porque es un activo así es don terrero no me lo han pagado es un activo y que hay un detalle lo que pasa es don michelle que esas cuentas por cobrar también tiene un origen probablemente en un patrimonio no declarado por ejemplo usted tiene aquí empresas que tienen grandes pasivos con sus accionistas a mi me pasó eso que usted está diciendo a mi me llamaron a decirme que una empresa que yo soy socio que nunca tenía para pagar la nómina nosotros entre los dos accionistas le mandábamos 20 mil 30 mil y hoy aparece en los libros de la empresa que la empresa me debe un dinero a mi y un dinero al otro accionista así es entonces me preguntaron donde sacó ese dinero y digo que se yo yo sé que de donde ese día yo tenía lo iba mandando para completar hasta que eso funcionó y hoy yo tengo que sincerizar el valor que esa empresa yo le presté que no me acuerdo de donde se lo fui dando lo sumaron y entonces ese valor dice si es un bien que usted lo tiene que no se sabe donde lo sacó tiene que declarar un bien claro porque tú tienes dos objetivos o lo cobras a la empresa y va a ser un ingreso o lo convierte en una acción lo capitaliza y lo lleva al patrimonio y hay porque que hay hay que entender la realidad que nosotros tenemos como sociedad por ejemplo muchas veces se da que el aval bancario lo tiene usted como acionista y usted tiene años haciendo préstamos en los bancos y pasándole a la empresa el apoyo porque la empresa y aquí todo el que el que tiene una empresa la ha hecho porque tiene o sea porque es a valor es a empuje y la ha mantenido y llega un momento que esa empresa comienza entonces a ser rentable pero mientras tanto ha sido usted a través de todos esos mecanismos que la ha llevado probablemente usted no tenga manera de demostrar ese pasivo que se ha acumulado si lo llaman hoy y usted tiene 10 años aportándole empujándola probablemente le demuestre en este caso la dirección general del impuesto interno que es un pasivo ficticio porque cuando viene a ver usted no logra tener la documentación suficiente quizá justifique el 50% entonces hay una realidad y por eso este tema del espíritu de esta ley en lo que tiene que ver con transparentar los patrimonios es muy al lugar es muy al lugar yo estaba pensando con mi imaginación frondosa bueno no quería interrumpirlo si te quiero adelante porque es digamos que otro tema pero hay muchas personas que le regalan un vehículo una jipeta y que se yo que y tampoco pueden decir quien se lo regaló el chapeo paga el 10 tiene que pagar pero mira usted tiene un apartamento que le de un macho paga el 10 porque si no se lo van a quitar por lavado de activos hay muchas eso es lo que yo estaba pensando mucha gente que no puede justificar el chapeo paga el 10 mira hay muchos mitos hay muchos mitos eso lo que dice por ejemplo aquí cuando dicen fiscalizarán fiscalizarán a los accionistas chapeo los impuestos póngale el 10 oye esto que dice aquí fiscalizarán a los accionistas ahí que dicen se detectaron empresarios muy pobres con empresas muy ricas pero te voy a poner el ejemplo al revés me gusta hacer eso la gente dice ven acá pero esa empresa está bollante y cuando publican los estados financieros aquellas que lo publican o que yo puedo tener en mis manos porque me llegó a un banco o lo que fuere pero tiene pérdida mira están evadiendo no necesariamente porque hay una cosa de que pérdida operacional no significa igual a disponibilidad o liquidez y la gente no quiere entender eso hay gastos que no generan uso de recursos que son en muchas empresas en industrias significativamente importantes la amortización la depreciación pero eso es bueno decirle a la gente porque la gente dice mira eso mira ese o está quebrada la empresa mira la pérdida que tiene acumulada no necesariamente es así si es correcto y yo le agregaría don Andrés que con ese diríamos esa información lineal que se que se ha planteado de de empresario verdad empresa muy rica con empresario muy pobre hay que verlo en mucho contexto por ejemplo yo puedo ser un empresario que no que tenga una vida diríamos al al nivel pero la empresa me cubre gastos ahora donde está diríamos el el problema fiscal en que esa empresa no tribute la retribución complementaria por los gastos que me me suple a mí explica explica la gente que significa retribución complementaria por ejemplo yo puedo andar en un vehículo de lujo cuando me buscan en mi registro yo no tengo vehículos registrados está el nombre de su empresa que usted hace un correctamente y la empresa entonces paga un impuesto por el uso personal que yo le doy a ese vehículo entonces por eso eso es como cuando te pagan la vivienda o la factura del teléfono de la casa por la aquí hay muchas empresas eso se llama sin puerto de retribución complementaria porque eso es un ingreso que tú estás recibiendo tú estás recibiendo un ingreso que si no lo paga la empresa debería pagarlo yo ya no hablen más que ahora debo más correcto pero es importante esto para los televidentes porque estamos aquí educando que esa persona que tiene le pagan la casa o le pagan el carro o le pagan la escolaridad del niño está recibiendo un ingreso igual que los padres que están los pdf oye los pdf que son los padres de familia que están recibiendo un bono escolar están recibiendo la tan detendida están recibiendo el bono y todo este país está muy mal aquí no mira el ingreso no aumenta tú estás dejando de pagar la escuela estás dejando de pagar el almuerzo estás dejando de pagar la merienda estás dejando de pagar el uniforme los cuadernos los libros ah eso no es ingreso si señores eso es ingreso y nosotros estamos tributando es una donación es una donación del estado licenciado yo creo que vamos a dejar primero le di a Amagín y ahora estoy ayudando vamos a hacer yo creo que la próxima semana que tenemos antes de usted ir porque ustedes lo vamos a entrevistar ustedes será vamos a hacer alguna vamos a hablar ya de los detalles de la ley de sincerización de patrimonio y quiero decir algo miren este ejemplo que uno a veces delante de cámara surren cosas y creo que es parte de lo que es síntesis ¿verdad? fíjense como en medio de un programa de televisión a ti te dicen aquí hay cientos de miles de empresas pequeñas micro medianas en la que se compra una guaguita o se compra un carro o se va al supermercado y se paga como la empresa porque usted sabe que usted paga beneficio de la empresa y paga cuando usted saca el beneficio pero si usted hace la compra o se compra el carro a nombre de la empresa o se paga el colegio eso nunca habrá tanto beneficio y miren como hay un impuesto para eso imagínense que mañana la renta le diga a todo el que ha hecho esto en tres años usted tiene que pagar que es lo que está ocurriendo con la gente de los dobles sueldos de los dos salarios algo que ¿cómo se llama eso? impuesto de retribución complementaria oigan esto impuesto de retribución complementaria ¿cuánta gente deben haber aquí? muchísima gente ¿cuánta gente deben de haber aquí que dicen no, no, espérate yo no voy a la ley no es un vehículo que me tiene asignado la oficina el combustible por ejemplo te pagan el combustible y eso es impuesto en retribución complementaria así es y agregar ahí que yo creo que se debe de trabajar una campaña con los diríamos con los buenos asesores porque una de las cosas que uno insiste con los clientes es esos elementos que lo puedan incluir porque al final le cuentan son riesgos fiscales o sea cuando viene una fiscalización al no pagar el impuesto de retribución complementaria te impugnan el gasto o sea dicen gasto no admitido gasto no admitido pero yo tengo una empresa que yo vi una factura del súper con factura en toalla sanitaria pero ahí va a llegar el inspector de la fiscalización que tú trabajabas porque Basilio trabajaba en fiscalización en la renta entonces llega Basilio con su equipo y dice y este gasto que está aquí señor no no eso es un gasto que nosotros damos a los funcionarios y quien pagó el impuesto de eso no no porque está impuesto es un gasto no un momentito gasto no admitido correcto entonces viene rebajamelo y aumentame el beneficio es una locura ah licenciado gracias señores quiero invitar antes de pasar con el licenciado Yui Yanguela que es nuestro invitado el día de hoy en la parte agropecuaria quiero decir que vean ahora que hablamos de los impuestos que vean el día de mañana tenemos un programa que hemos producido con Ernesto Selman Ernesto Selman es el economista y es el vicepresidente ejecutivo de la CRES el Consejo Económico y Social de la República Dominicana quiero cuando hablamos de este tema yo quiero aclarar que me gusta la propuesta de él donde él menciona y eso quiero que la gente vea ese programa porque en esa parte es importante los empresarios nunca están de acuerdo con que alguien haya ni tía ni que no pague ni que las cosas se paguen poco ¿verdad? los empresarios los economistas ¿verdad? siempre tienen en contra de que se perdonen los impuestos y que la gente que no haya pagado se premie ¿tú sabes cuál es la propuesta de él para esa ley? ¿cuánto sea el pago? primicia ¿cuándo? cero cojan todos los impuestos y todo el patrimonio y todo lo que usted tenga y declárelo y los impuestos que usted dejó de pagar borrón borrón pero cero y cuenta nueva cero y arranquemos para que sea igual para todo el mundo que es raro de parte de los empresarios ¿verdad? de lo que eso representa ¿verdad? raro raro no los empresarios siempre cuando aquí se habla de emitir la seguridad social y de impuestos lo primero que gritan son los sectores fuertes empresariales porque dicen que ellos nunca siempre están al día no espérate espérate en la seguridad social hay mucha gente que tiene que necesita ese proyecto de ley que está por ahí en gaveta de la eliminación de las moras los intereses y recargos que la ley actual de seguridad social no permite no permite revocarlo ahí uno dice ya me engañéres a la lá para que me revoque eso no el SWIR la gente no sabe lo que es eso sistema único de recaudo no permite ajustar ponle una nota de crédito no y hay para eso hay que hacer una ley y hay muchas empresas si pero se va a hacer se va a hacer si si no está hecho el proyecto de ley está hecho para sincerizar también y poder poner empresas que han quebrado por no poder pagar una seguridad social le damos las gracias al licenciado Basilio Sánchez yo me ven que miro para los dos lados yo creo que esto va a terminar endeudando muchísima gente de esas que no le gusta leer periódicos que dicen yo no miro televisión local que se yo que yo van a encontrar con un problema serio amanecieron con un pasivo ay cristo santo gracias licenciado muchísimas gracias por haber estado con nosotros hacemos una pausa para comenzar con síntesis consumidor y agropecuaria que ya el invitado está en el estudio y agropecuaria y agropecuaria y agropecuaria